El que llamo él es tú después de mi vida. El que llamo él es tú. El que llamo él es tú después de mi vida. El que llamo él es tú. Tú. El que llamo él es tú. Tú nunca posses her, tú nunca posses her. I'll come back to her again. El que llamo él es tú después de mi vida. El que llamo él es tú. El que llamo él es tú después de mi vida. Tú, tú, tú. 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 Tú.